Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Espero que muy bien, a pesar de todo lo que está pasando. Espero de corazón que hayan podido esquivar a este bicho de mierda que nos tiene a todos encerrados. Espero que estén sanas y salvos y que se mantengan así. Yo, la verdad, bien. Bien, sí, diría que sí. Solamente siete días sin verle la cara a otro ser humano. Más que a la señora Carmen del almacén a la que en verdad solo le veo la mascarilla. Pero, 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 sí, estoy bien. Aún lejos de perder la cordura y hacer estos videos, ustedes saben, me ayuda bastante. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para este video? Bueno, un poquito de historia. Quienes han estudiado un poco saben que el día 25 de marzo es una fecha muy, muy importante en la historia de la Universidad de Chile. Pero no está tan claro por qué es tan importante. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿De verdad la U cumple 109 años de vida? O una pregunta incluso más importante. ¿Cuándo es el verdadero aniversario de la U? Perdón, perdón, es el encierro. Las respuestas a todas estas preguntas te las cuento a continuación. Pero antes de llegar al 25 de marzo de 1911, hay que hacer un breve recorrido por la historia previa a esa fecha para entender qué representa y por qué es tan importante. Y para eso, creo yo, hay que viajar atrás en el tiempo hasta 1908. Ese año, el 19 de agosto, se configura el primer equipo de fútbol de estudiantes de la Universidad de Chile con el objetivo de disputar un partido contra los cadetes de la escuela naval y sus ingenieros en el marco de la celebración de la fiesta de la primavera de aquel año, organizada por la FEC, la Federación de Estudiantes de Chile, que a todo esto se había configurado recién en 1906. Lamentablemente, ese equipo tuvo solo esa finalidad y no la de disputar torneos por la que no fue inscrita en ninguna asociación ligada al fútbol. Sin embargo, sí que fue fundamental para instalar en la universidad, o en sus estudiantes más bien, la idea de tener un equipo de fútbol. Así que los años posteriores se siguieron disputando partidos de carácter amistoso. En 1909, por ejemplo, se disputó el primer clásico universitario, el 1 de noviembre, ante 400 personas. Claro, en ese momento no era clásico todavía. Y, dato curioso, ese día ambos equipos jugaron de blanco, porque sí, la primera camiseta de la U fue blanca, el azul llegaría años más tarde. Eso sí, la U usó un pantaloncillo azul. Si sabes el resultado de ese partido, deja un comentario y si estás en lo correcto, no ganarás nada, pero bien por ti. En los años posteriores se fueron dando distintos encuentros deportivos entre las distintas escuelas de la universidad, no solo de fútbol. Eso llevó a que unos años más tarde, ya en abril de 1919, las y los estudiantes de la FEC fundaran la Federación Universitaria de Deportes. Esto podría parecer un dato más, pero no lo es, porque varios años más tarde, en 1968, ojo con este año que lo volveremos a mencionar, esa fecha, el 18 de julio de 1919, sería elegida por el Club Deportivo de la Universidad de Chile como la fecha de la fundación de la U. Pero especificaban que eso no incluía la rama fútbol. La pregunta es, ¿por qué? ¿La rama fútbol no era, acaso, parte del Club Deportivo? Sí que lo era. Sin embargo, esa fecha, el 18 de julio de 1919, se ignoró por años. Esto hasta el año 2004, cuando el secretario de la Corfuch, don Raúl Farfán, tiene la iniciativa de rescatarla, lo que derivó en que ese año el doctor Orozco organizara un gran evento para celebrar los 85 años de la U. Al año siguiente, ya con Nino Díaz, se volvió a conmemorar esa fecha. Pero volvamos atrás para entender lo ocurrido en 1911. El 20 de mayo de 1902, la sección de alumnos internos del Instituto Nacional se separa formalmente y nace el Internado Nacional Barros Arana, el INBA. Ese mismo día, el visionario rector Eduardo Lamas García piensa, bueno, no puedo tener un nuevo establecimiento que no tenga un equipo de fútbol. Sacrilegio. Así que creó uno. El internado, como sería conocido a partir de entonces, jugó su primer partido entre Wanderers del Club Atlético Unión. En 1905, el internado pasa a tomar algo más de seriedad al inscribirse en la asociación Arturo Prat. Y ya en 1907, o sea, apenas dos años más tarde, el internado se coronaba campeón de la Copa Municipal y de la Copa Interescolar, cosa que se repitió en 1910. Lamentablemente, el año 1911, la asociación Arturo Prat se va quedando sin equipos y desaparece. Claro, todos los equipos más importantes estaban reuniéndose en la Asociación de Fútbol de Santiago, la AFS. Con ese hecho puntual, comenzó a germinar en la mente de los exalumnos del internado, ahora muchos de ellos alumnos de Medicina de la Universidad de Chile, la idea de formar parte de esta AFS. Y ocurre entonces la magia. El 25 de marzo de 1911, el arquero y capitán del equipo, Carlos Fanta Tomaszewski, santo padre sentado ahora y por siempre a la derecha de San Buya en los Azules Cielos, obtuvo el apoyo del rector del INBA, don Eduardo Lama, que mencionamos hace un ratito, para crear una sección universitaria del internado. Porque, claro, él y los otros fundadores eran ya exalumnos. Ese día, y no otro, se creó oficialmente el Internado Fútbol Club, que hoy conocemos como Universidad de Chile. La historia corta es más o menos así. Digo la historia corta porque es una historia larga, completa. Desde 1945 hasta 1953, la revista de la U, la fuente oficial del club deportivo, de principio a fin, desde su primer número hasta el último número que publicaron, consignaba el 25 de marzo de 1911 la fecha de fundación del Internado Fútbol Club como la fecha del nacimiento de la U. La propia Asociación Central de Fútbol, en su memoria de 1942, en su apartado de la U, señala que esta fue creada el 25 de marzo de 1911. Más aún, el libro Los Azules, ya del año 1992, comienza señalando que el club se funda el 25 de marzo de 1911. Entonces, ¿por qué cae en el olvido la fecha que los mismos fundadores de la U reconocen como la oficial? Todo parece indicar que, tras los logros del ballet en la década del 60, a la universidad le interesaba mucho darle relevancia a una génesis universitaria del club, desconociendo un poco y ninguneando, claro, al INBA y su origen más bien escolar. Ahora, ¿recuerdas que te dije que tuvieras en mente el año 1968? Bueno, ese año el club deportivo analiza la historia y realiza una votación para establecer la fecha de fundación del club, desestimando los orígenes del internado fútbol club y remitiéndose a la creación de la Federación Universitaria de Deportes, o sea, 1919. Ya a partir de entonces, 1911 empieza a desaparecer de la memoria colectiva. Y hablando de 1919, ese año ocurre que se llega a un acuerdo para reorganizar el internado fútbol club y se separa de la institución desde la cual se había originado. En lo sucesivo, seguiría llamándose internado fútbol club, pero ya no tendría relación con el INBA. Esta separación, desde luego, implicaba una directiva nueva, cuyo primer presidente fue el gran Carlos Fanta. Al año siguiente le sucede en la presidencia don Arturo Flores Conejeros, otro crack entre cracks. Don Arturo es muy importante en la historia de la U porque a partir de ese momento, en que fue elegido presidente, intentaría siempre que el internado fútbol club formara parte del núcleo mismo de la Universidad de Chile. Ahora bien, atento a esta parte de la historia que es la que resuelve prácticamente todas las dudas. El año 1927, un año que desde ya te sonará, fue un año de muchos cambios para el fútbol chileno. Esto porque nace la Liga Central de Fútbol, tras la fusión de la Liga Metropolitana de Deportes, la Liga de Santiago de Fútbol y la Liga Nacional Obrera de Fútbol, denominándose desde ese momento como Liga Central de Fútbol de Santiago. Pero había un pequeño problema. De los más de 200 equipos que habían, solo 20 iban a tener el honor de formar parte de la Primera División. Así que empezó entonces una tormenta de fusiones de equipos, un festival de fusiones. Y dato curioso, la U estuvo a punto de fusionarse con Green Cross, lo que hoy vendría siendo Deportes Temuco. Eso, aunque estuvo a punto de concretarse, finalmente se cayó. Pero el profesor Flores Conejeros estaba decidido a formar un club universitario, así que siguió batallando y encontró aliados que, en todo caso, ya tenía bastante cerca. La Federación Universitaria. Así, el 30 de abril de 1927, por acuerdo entre la Federación y el Internado, se inscribiría en los registros de la Asociación Central, el Club Universitario de Deportes. Cosa que se oficializó, y esto es muy importante, con la transferencia de la afiliación desde el Internado al recién formado club. Nueva directiva, nuevo nombre, mismos derechos federativos, mismo espíritu. ¿No están muy claras la fecha y el nombre exacto con el que el nuevo club fue inscrito? El autor Eduardo Herrera Celis, en su mítico libro de 1986, Historia y Efemérides del Internado FC y de la U, establece que esto ocurrió el 2 de mayo de 1927, y fue con el nombre de Internado Fusionado Universitario de Deportes. Como digo, no está muy claro que esto haya sido así, pero lo concreto es que durante ese año, al menos el internado siguió siendo conocido como Internado. Ahora bien, el 24 de mayo de 1927 ocurre otro hecho muy importante que tú probablemente ya conozcas. En la Junta General de Socios del Internado, donde también estaban el Club Náutico, el Club Atlético y la Federación Universitaria, el señor Flores Conejeros hizo ver la conveniencia de formar un solo club universitario, con lo cual todos los otros clubes estuvieron de acuerdo casi de manera unánima. Eso sí, la fusión de todos estos clubes no iba a ser algo automático, tenía que ser todo ordenado y prolijo, por lo que se ordenó crear una comisión para que redactara las bases de esta unión, que estaría integrada por miembros representantes de los tres clubes y de la Federación. El trabajo de esa comisión se vio materializado recién un año después, el 29 de octubre de 1928, fecha en que queda inscrito legalmente el Club Universitario de Deportes y ya no solo en la Asociación de Fútbol. Para efectos prácticos, el 24 de mayo de 1927, que es la fecha que conmemora Azul Azul, o sea, post-quiebra de la Corfuch, solo se tomó la decisión de fusionar los distintos clubes. El nacimiento legal se da un año más tarde, el 29 de octubre de 1928, como mencionaba recién. Esa es la fecha que aparecía en la ficha de filiación de Universidad de Chile en la ANFP, por lo menos hasta la llegada del síndico Edwards, el nefasto, en la época de la quiebra, que comienza a instalar el 24 de mayo de 1927 y que luego toma Azul Azul. De todos modos, es cierto, es bastante extraño lo que ocurre con estas fechas. El propio Herrera Celis, un investigador muy, muy destacado, cuestiona cómo es posible que el club haya sido inscrito y competido en 1927 como club universitario, pero solo se le reconozca a partir de 1928. ¿Qué pasó ahí? Pero también es cierto que recién en 1928 se elige una directiva para este nuevo club universitario, cuyo, por cierto, primer presidente fue el, a esas alturas, histórico Arturo Flores Conejeros, que desde entonces se sienta a la izquierda de San Buya en los Azules Cielos. Ahora bien, ¿por qué los hinchas de la U nos olvidamos del hito de 1911 y recordamos el de 1927? La verdad, es muy complejo dar una respuesta. Se podría responsabilizar a Azul Azul, que sobre todo desde 2012 se ha esmerado en promover 1927 como el año de inicio de todo, pero la verdad es que desde la misma universidad, ya en la década del 60, existía la voluntad de dejar en el olvido el carácter escolar del nacimiento de la U y resaltar este carácter universitario. Se podría también entender como un factor importante en esta confusión lo compleja que es la historia de la U. Son muchas fechas y muchos elementos con distintos orígenes en el tiempo. Imagínense, para arrastrar los orígenes de la U, incluso podemos llegar hasta 1902 cuando se funda el INBA y su equipo. Pero la pregunta del millón es, ¿es necesario casarse con una fecha? Para muchos sí, para la legalidad también, porque alguna fecha tiene que estar inscrita, pero para otros no lo es tanto. Más allá de eso, creo yo lo verdaderamente importante es entender que todo esto fue un proceso, uno muy largo que ciertamente no inició el 24 de mayo de 1927, porque ya había mucho construido antes de eso. Creo que lo verdaderamente importante acá no es cuál fecha es más relevante, lo importante es que conozcamos esas fechas, que entendamos que todas son importantes, que comprendamos finalmente que las circunstancias de la vida pusieron todos los ingredientes necesarios en el orden específico a lo largo de todos estos años para que hoy día tengamos el club más hermoso del mundo. Porque sí, a pesar de Azul Azul, a pesar de toda esta mierda que estamos viviendo hoy, seguimos siendo el club más grande de toda la maldita historia. Bueno camaradas, espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido algo, que eso es lo verdaderamente importante, que hayan entendido por qué el 25 de marzo de 1911 es una fecha tan importante y que tengan un poco más de claridad acerca de cuándo, cómo nació la U. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal de ChunchoTV, activar la campanita y todo eso para que les lleguen las notificaciones de cuándo vamos publicando nuevos videos. Y por favor compartan esto con sus camaradas para que más de ellos y más de ellas puedan acceder a esta información. Antes de despedir el video quisiera mencionar que gran parte de la información que ustedes han podido escuchar de parte mía en verdad ha sido recabada a partir de este gigantesco libro, esta hermosa obra de Roberto Rabi y de Gustavo Villafranca en colaboración con otros historiadores de la U. Es un libro de verdad precioso, son prácticamente 800 páginas de pura historia de la U, puro material que no tiene ningún tipo de desperdicio y que de verdad recomiendo mucho si quieren conocer más acerca de la historia de la U. Muchas gracias a Roberto y a Gustavo por haber hecho esta obra y también a todos quienes colaboraron en ella. Nos vemos muy pronto en un próximo video, hasta pronto, aguante la U y felices 109 años.